Hermanas y hermanos de esta mini religión llamada Epimundo, siempre que pienso en Jack Rabbit, cuando me dicen Jack Rabbit, pienso obviamente en la mascota de Epic Mega Games, el conejo más rápido del mundo, el señor que ha hecho que Sonic se ponga a llorar y nos pida perdón a todos los usuarios de PC. Pero en este caso vamos a jugar un juego llamado Jack Rabbit de 1984, la empresa es Zacaria, o Sacaraya, como Maraya Caraya, como me gusta decirle, porque a mí me gusta terminar todo en... Ay, 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 el pronuncio todo así, porque soy muy latino, ¿entiendes? Así que ahora vamos a jugar un juego que tiene alguna cosita Q-Bert, un tirito Q-Bert de fondo, pero está bastante bueno. A ver, miren, a ver qué les parece. Jack Rabbit. Hola, soy Jack Rabbit. Ah, bueno. Vamos a bajar un poquito el volumen porque es un infierno, pero vieron qué invitación del conejo, ¿no? Ya sabemos que el conejo no lo voy a nombrar por cuestiones de derecho. Bueno, somos un Jack Rabbit, o sea, una especie de liebre específica de Estados Unidos de América, en la que tenemos que robarnos básicamente todas las zanahorias y hay unas zarigüeyas y no sé qué mierda son. Son como una especie de larguiruchos, básicamente, que nos persiguen. Son larguiruchos, ¿eh? Tenemos dos movilizaciones, dos movilidades. Nos movemos en diagonal siempre, lo que hace que este juego sea muy difícil de manejar con palanca, porque muchas veces no te detecta la diagonal. Miren cómo me llenaron todo de bombas estos violines, ¿no? Y tenemos, aparte del salto clásico, que es tocando solamente una diagonal, dos teclas en mi caso, apretamos el botón de disparo y avanzamos dos casilleros. Entonces, eso nos permite ir más rápido y, aparte, saltearnos algún hueco o alguna vez ese enemigo. Miren, miren cómo me agarró esta víbora. Miren, este es un nivel con stroll. Estamos en el nivel dos. Vamos a tratar de no morir y no ser tan pelotudos y organizarnos. Vamos a agarrar la frutita, como dijo Marcelo Iripino. Tu frutita sí, tu frutita no. Tu frutita la que Dios te dio. Dijo Marcelito Iripino, que fue uno de los Susanitos. Y de las Susanitas, ¿no? De las Susanitas, digo, de Mafal. Susanitas hay muchas, ¿eh? Ojo, quieren cazar. Si vos te querés cazar, sos Susanita. Y acá agarramos la última, la última zanahoria. Bueno, este es un nivel bastante complicado en el que tenemos que apretar el botón de disparo para saltar. Miren cómo me pegaron la boche. Con la boche, con la pelota. Estas pelotas son muy difíciles de manejar. Son muy difíciles porque... Vamos a jugar de nuevo. Vamos a jugar de nuevo porque morí muy rápidamente. Anda a la concha de tu madre. Me tenés jodido, Jack Rabbit. Vamos. Vamos a ver si esta vez lo hacemos mejor, ¿sí? Muy difícil lo de las pelotas, ¿eh? Lo de las bolitas cayendo. Porque no caen simplemente, sino que se mueven acorde a tu movimiento. O sea, que tienen inteligencia las pelotas. Miren quién lo hubiera dicho, ¿no? Así que bueno, ahí tienen. Listo. El primer nivel es muy fácil. It's so easy. Yo creo que el camino correcto es el camino del indio. Estamos haciendo el camino del indio con este conejo loco. Que en realidad es una liebre, ¿eh? Jack Rabbit es una liebre. Aunque tengo rabbit en el nombre. Tiene Jack también en el nombre. Lo que quiere decir que es una mezcla de liebre con Jack Nicholson. Así que de conejo con Jack Nicholson. ¿Podemos saltar ahí? Bueno. Podría haber agarrado alguna que otra más. Pero vamos a tratar de ir al nivel loco. Número uno por excelencia. En el que tenemos que... A ver si podemos ir por acá. Evadiendo. Esquivando al personal. Tratando de que no nos toque. Que no nos llegue tan rápido la muerte, ¿no? La mortandad. Que no nos llegue la mortandad tan velozmente, ¿no? Ahí va. Tomá, la puta madre. Y ahora me parece que ya lo dimos vuelta. Lo dimos vuelta y se repite la movida. Y este... Solo que es más difícil porque miran la cantidad de zanahorias que hay. Pero por otra parte va más rápido también. Todo va más rápido. Vos también. El Jack Rabbit también. Opa, la nena. Opa, la nena, ¿eh? Bien. Y ya hay más huecos. Y algunos hasta apurados. Bueno... Qué suerte que estoy usando el teclado. En serio lo digo. No sé cómo habrá sido el control en la vida real. En los arcades. Pero honestamente les digo. Muy difícil de manejar. Cuando lo jugué con palanca este juego. No me detectaba bien... El... La diagonal, ¿no? Si no te detecta bien la diagonal. No anda. No se mueve el Jack Rabbit. ¿Saben qué pijazo? ¿Eh? Perdón. Con perdón de la expresión, ¿eh? Pero en serio. No se puede jugar este juego. Si no te detecta la diagonal como corresponde. ¡Qué boludo! No está tan mal igual, ¿eh? Repetir. Porque te mantiene el puntaje. Tomá. Esa era la última. Ya pensé que la última era la del lado. Bueno, importa. Vamos a seguir tratando de pasar este nivel. Y ya Don Epi está contento, ¿eh? Porque el Jack Rabbit ya nos lo dimos vuelta una vez y pico. No es muy difícil tampoco. Pero me estaba resultando muy emputecedor. Muy enriquecedor, quise decir. Perdón, no emputecedor. Porque hay niños. ¿Ok? Me caí al agua. Calculé. La calculé mal. La calculé. ¿Qué es eso, hijo de puta? La calculé fea, ¿eh? Me parece que me está fallando la perspectiva. Igual el juego es impecable en cuanto a la perspectiva. O sea que el boludo soy yo. Nada de echarle la culpa al juego, ¿eh? Tomá. Dos veces. Segunda iteración del juego. 187.000. Nuestro objetivo son 200.000. Bueno. El cielo es el lío. Miren qué rápido que va, ¿eh? Ahora ya es peligroso si te confías. Bien. Bien. Bien, carajo. Bueno Ya La velocidad lo hace un juego interesante Ahora No, me agarró justo Violín Bueno, no importa, bien Bien, carajo Epic Vamos a dejar el epic bien marcado En 281.000 puntos Esto fue Jack Rabbit Un juego que básicamente Salió en 1984 Y simula, o mejor dicho Toma ciertas Mecánicas de otros juegos De otros juegos que vamos a ir jugando Un poco nos suena al Q-Bert, ¿verdad? Cuando lo vemos, bueno, tiene algunas cositas parecidas al Q-Bert También al Flip Flop Que es una variante Que ya la vamos a jugar en Commodore 64 En el que somos un canguro, acá somos una liebre Espero que les haya gustado Siempre que pienso en Jack Rabbit Pienso en Jazz Jack Rabbit La mascota de Epic Mega Games Para PC Pero en este caso La vida me dio un sopa Nos vemos